En la colonia llamada la Nueva España, hoy República Mexicana, los criollos e indígenas nacidos ahí comenzaron una revolución para cambiar el estado económico, político y social en que se encontraba el país en el año 1810. La guerra de independencia se originó por dos razones, en primera el enojo de los indígenas por ser tratados como esclavos y en segunda por el descontento de los españoles criollos por tener menos privilegios que los españoles portugueses. En diciembre de 1809 en Valladolid se realizaba una conspiración donde pretendían llevar a cabo acciones fuertes para prevenir al país sobre una inminente invasión francesa. Abogados, médicos, militares e incluso sacerdotes trabajaban en el proyecto con la participación de varios gobernantes provinciales y de algunos regimientos como el de Valladolid. En diciembre de ese mismo año fueron procesados los participantes de esta conspiración, aunque después fueron liberados por órdenes del rey Lizana. Una nueva conspiración surgió en 1810 en Querétaro, ya que sabían que los franceses habían tomado España y los próximos serían ellos, los habitantes de la Nueva España. Para evitar esto y transformar las condiciones del país se reunían clandestinamente y estas reuniones se llevaron a cabo en San Miguel el Grande bajo el pretexto de tertulias literarias cuando en realidad se tomaban decisiones para iniciar el movimiento de independencia en esa zona. Entre los conspiradores que participaron están el corregidor Domínguez y su esposa Doña José Fortís, los oficiales del ejército colonial Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo y el cura de Dolores, Miguel Hidalgo. Un personaje que estaba al borde de la muerte alertó a las autoridades eclesiásticas sobre la conspiración. Le dan la orden al corregidor que era parte de la conspiración y esposo de Doña Josefa que debían aprender a todos los traicioneros. Para que no se enterara su esposa la encerró con llave en su cuarto pero ella llamó al alcalde Ignacio Pérez participante del movimiento y hombre de toda su confianza para pedirle que avisara Ignacio Allende que la conspiración había sido descubierta. El mensajero encontró a Allende junto con Miguel Hidalgo y Aldama y estos decidieron dar el primer paso para iniciar la lucha de independencia. Al ser descubierta la conspiración, Hidalgo, Allende y Aldama decidieron tomar las armas. Lo primero que hicieron fue liberar junto con algunos partidarios a presos de la cárcel y encerraron a una docena de funcionarios españoles que vivían en Dolores. A las 5 de la mañana del 16 de septiembre en Dolores sonaron las campanas de la iglesia para convocar a la población donde el cura Miguel Hidalgo los alentó a levantarse en armas. Los conspiradores con 600 personas reunidas en el atrio de la iglesia salieron rumbo a San Miguel el Grande pasando por Atotónico. En el camino a San Miguel el Grande se iban uniendo a ellos un sinnúmero de personas que ocuparon como armas sus propias herramientas de trabajo. A mitad de camino ya los esperaba el regimiento comandado por Allende. Al atardecer el ejército llegó al santuario de Atotónico donde el cura Hidalgo tomó de la sacristía del santuario un cuadro de la Virgen de Guadalupe que puso en un asta y llevó al frente de la tropa convirtiéndose esta imagen en un símbolo por el cual el ejército insurgente siempre se identificaría. A ellos se unieron 5 mil personas y así se dirigieron a la rica ciudad minera de Guanajuato. El 18 de septiembre de 1810 Juan Riaño encargado de Guanajuato al saber que el ejército se aproximaba preparó todo y ordenó que resguardaran los archivos de la intendencia y del ayuntamiento así como una gran cantidad de municiones de guerra y provisiones en la lóndiga de Granaditas construida unos años antes para almacenar granos. El 25 de septiembre los españoles y los criollos más acomodados decidieron encerrarse en la lóndiga y llevar consigo sus objetos valiosos, barras de plata y dinero. Gracias al pípila lograron entrar a la alóndiga. Hubo un gran saqueo y lo obtenido sirvió para comprar municiones y provisiones para seguir en la lucha. El ejército insurgente salió de Guanajuato el 3 de octubre de 1810 para dirigirse a la ciudad de Valladolid que es tomada por el ejército y al salir de ésta ya estaba formado por cerca de 80 mil hombres. Al dirigirse a la ciudad de México las tropas pasaron entre otros lugares por Trapujagua donde se unió Ignacio López Rayón y por Charo donde se acercó el cura José María Morelos para ofrecerse como capellán del ejército. Hidalgo viendo la capacidad de Morelos le encomendó extender la rebelión en el sur del país. Fue la única vez que estuvieron juntos. La mañana del 30 de octubre la tropa conformada por 2 mil hombres del coronel Torcuato Trujillo enfrentó a los insurgentes en la batalla del monte de las cruces. Los insurgentes vencieron. Después avanzaron hasta Coajimalpa. Permanecieron ahí el 31 de octubre y primero de noviembre. Esto tenía presionados a los habitantes de México que escondieron sus bienes y cambiaron de residencia. Hidalgo llegó el 22 de noviembre a Guadalajara donde estableció su gobierno y publicó varios decretos. También editó desde Guadalajara un periódico llamado El Despertador Americano para que mediante éste siguiera extendiendo la rebelión. El 8 de diciembre Allende, Aldama y Jiménez llegaron para aliarse con Hidalgo. El 17 de enero de 1811 Hidalgo acompañado de Allende, Rayón, Aldama y Jiménez junto con el ejército insurgente trataron de detener a los realistas cerca de la ciudad de Guadalajara pero perdieron y los insurgentes tuvieron que huir. Tras la batalla de Puente de Calderón el ejército insurgente quedó destruido y los líderes de la rebelión se dirigieron al norte para buscar el apoyo de Estados Unidos. En marzo de 1811 los caudillos de la independencia fueron capturados por una traición de Ignacio Elizondo, caudillo que se había declarado partidario de los insurgentes pero se regresó al bando virainal. La captura se dio en Acatita de Baján. Los prisioneros Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron conducidos a Chihuahua. Fueron procesados y fusilados para después decapitarlos. Las cabezas las colgaron en las esquinas de la alóndiga de Granaditas donde permanecieron ahí hasta marzo de 1821 para amenazar a cualquiera que quisiera rebelarse nuevamente. Gracias por ver el video.